Microsaludos a los romianos, hoy traemos el análisis de la famosa marca de cochecitos en miniatura, Micro Machines Mini Challenge Mayhead. Mini, pero senior. Esta nojiva licencia ha pasado ya por decenas de sistemas y consolas a lo largo de prácticamente todas las generaciones, saltando por diferentes publishers y desarrolladores, pero con un planteamiento muy parecido que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, y que en papel encaja en la VR con un guante. Y es que si con la idea de un editor de circuitos con diferentes escenarios, como un cuarto de juego con escena de recovezco, o usar la realidad aumentada en tu propia casa, no se te hace la boca agua, yo ya no sé. Ahora, solo falta que el conjunto de ideas y modos que han preparado Winemo Games, a partir de ese concepto, está a la altura. Para empezar, lo que ofrece Micro Machines Mini Challenge Mayhem, es un editor de circuitos con tres escenarios diferentes, realidad aumentada, tres modos de juego divididos en numerosos niveles y tres cámaras a elegir. No suena nada mal, ¿no? El acabado gráfico es bastante simple, no lo vamos a negar, pero es el vivo ejemplo de cómo a veces es más inteligente saber cómo usar los recursos que plantear algo bruto a pelo sin pensar en lo que puede ofrecer un sistema. Y es que estos Micro Machines son bonitos a rabiar en directo dentro de nuestras quests. Los modelos en general no tienen demasiados polígonos, y todos apoyan una estética cartoon para simplificar aún más su diseño. Pues con esas, el acabado final es muy limpio, con una muy buena definición y muy colorido. El campo sonoro sigue un poco la tónica general, los efectos sonoros son bastante competentes, resaltando correctamente lo que pasa en pantalla, y la música alegra a nuestro oído con temas dinámicos y activos que se entremezclan a la perfección con la presentación visual. Siguiendo con las bondades, saltamos a lo que consideramos el corazón del juego, el editor de circuitos. El modo sandbox, donde quieren que perdamos horas y horas, montando, probando y diseñando cientos de circuitos dentro de los tres escenarios posibles. Para recrearnos disponemos de un cuarto adolescente, una obra y un cuarto de juego muy ochentero. Vale, tres escenarios pueden quedarse cortos, y más si pensamos en que todos los demás modos de juego se desarrollan en esos mismos escenarios, pero queremos puntualizar que el diseño de los mismos compensa un poco su número. Para desbloquear las nuevas piezas, los nuevos coches o incluso motores que mejoran en estos últimos, tendremos que ganar estrellas cumpliendo las misiones y los objetivos de estas en distintos modos de juego. Clásico, pero no por ello menos aceptivo o aditivo. El primer modo de juego que plantea el juego es el Time Attack, donde a partir de un circuito predefinido, tendremos que superar diferentes marcas para alcanzar el mayor número de estrellas posible. El segundo modo de destacar es el de Demolición, donde se nos colocan diferentes sesiones concretas por el escenario que deberemos completar con un surtido limitado, para derribar el mayor número de bolos. Por último, tenemos unas misiones que se centran en pasar a través de un hojaro en diferentes rutas. Algunas misiones plantean un circuito cerrado y otras unas pistas que tendremos que rellenar con alguna pieza disponible en el modo Demolición. El juego es un digno representante de la franquicia y un buen exponente de realidad virtual. Crear pistas es pura adicción y conducir por ella es muy divertido, con una muy buena sensación de velocidad. Gráficamente, aunque sin el arde, es muy atractivo y pese a estar parco en coche o escenario y que en el pese a la falta de multijugador, el propio plantamiento, sandbox o los diferentes modos de juego ayudan a equilibrar la balanza. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos los adictivos de crear pistas y probarlas. El buen diseño de los escenarios y los vistosos de su gráfico y por la parte negativa o menos positiva, aunque esos vistosos gráficos son bastante sencillos. Queremos más coches, más escenarios y modos multijugador. Y bueno, también hemos encontrado algún que otro bug. Recuerda, tienes este análisis más extenso y destellado en la web de realo-virtual.com donde puedes dejaros tus comentarios sobre análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Reconozco que yo de pequeño era bastante fan de estos cochecitos, aunque no tanto como soy fan de que os suscribáis a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones, no den un like, participen con algún comentario o incluso si son pudientes nos apoyen a través de Patreon. Un saludo a los roviernos y que en la realidad os sean de...